Ha sido un elemento muy importante porque nos permite conectarnos con todo el mundo TI y compartir nuestra experiencia con la industria, así que es muy relevante estar acá presente. Hasta el momento bien, está bastante interesante, hay diferentes tracks, así que hay temas de interés para todos los actores de acá. ¡Suscríbete al canal!